¡Suscríbete al canal! Es para llegar al siguiente boss del jaguar, ¿sabes? A ver, quiero desbloquear armas nuevas 20, 12 Quiero ir contra enemigos que tengan menos del 30% de salud Esto me gusta, ¿eh? A mí las garras me flipan, gambito, guantelete de no sé qué Arma principal, garra El ataque cargado inflige un golpe adicional al rematar Al arremeter ¿Esto qué es? ¿Como épica o qué? Abnegación, espada de... Que es como una espada épica O sea, un arma épica Aumenta el número de favores divinos disponibles para cada exploración Cada favor te permite renovar las opciones De objetos en los santuarios de armas O reliquias, vale Consigo un favor adicional por cada exploración Vale, me llevo otro Y aquí... Esto es nuevo, ¿eh? La curación que exceda a la salud máxima se transforma en oro Gana 5 de estrés al comienzo de la exploración Cualquier esquiva, perfecta Por esto, ¿como desbloquea otro? Ah, con la sangre Me hace falta una más 5 de constitución al comienzo de la exploración Y una de constitución al comienzo de cada habitación Si tienes la salud o menos A menos del 50% Las trampas infligen más daño a los enemigos El fuego ilumina más distancia Todo el daño recibido se reduce un 20% Mientras estás en la luz Pues a mí me gusta esto, ¿eh? Creo que voy a quitar esta Vale, me llevo la garra Y nos vamos Lo que la pregunta del millón es ¿Templo de la serpiente? ¿O volvemos al del jaguar Para llegar a los gemelos malditos? El del jaguar es muy facilito, ¿eh? Catacumbas embrujadas Voy a ser este Voy a ser el jaguar, chicos Un arma no estaría mal, ¿no? Reliquia Además esto me hace atributos Voy por aquí ¿Alguien sabe de qué es esa canción? ¿Alguien sabe de qué es esa canción? ¡Vámonos! ¡Eh! Luz, 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 luz ¡Oh! No pude bloquear la maldición esa Ah, que no tengo Ah, joder, que hay que tirar la pistola ¿Y esto qué hace? Cuidado Vale ¿Qué estoy haciendo, loco? Vale Vale, perfecto, ¿no? ¡Joder, pero bueno! Ya basta, ¿no? ¡Uh! Perfecto ¿Esto qué era? Ah, el arma, es verdad ¡Uh! Garras con puntas de acero Daño crítico durante 3 segundos Después de una esquiva perfecta 10% de daño básico Probabilidad del 20% de obtener ataques con fuego Me la llevo O sea, sin ninguna duda A mí me gustan muchísimo las garras Atacan muy rápido, tío Y esto, nada Esto se queda ahí Tengo que luchar siempre en el fuego Porque tenemos daño aumentado en fuego, gordaos En fuego, en luz Y atributos Lo que me he quedado con muy poquito oro, eh Me he quedado con muy poquito oro, tío Igual es one shoteado con el combo, eh Maravilloso No le vi Eh, arco penetrante Eh, corrupción Voy a quitarme corrupción un poquito más que sea Ok No hay antorchas, tío O sea, no hay Venga, que mal he bloqueado eso Eh, una lanza enorme Lanza emplumada No, dame dinero que me va a hacer falta Dame dinero Me gustaría llevarme Esto Diez más de daño y más vida Me voy a llevar las dos cosas Aunque gane maldición La, al final, tío Las maldiciones no son para tanto, eh Curación, dinero Dinero Al final las maldiciones no son para tanto, tío Esta que es Algunos enemigos yacen en letargo Ocultos dentro de otros Esperando el momento de lanzarse sobre otra presa incauta Los enemigos corrientes Pueden engendrar criaturas extra Al matarlos ¿Esas criaturas dan dinero? Vale, luz Gracias Ah, murcielaguillos de estos, ¿no? Ah, mierda Móvete No pudo moverme Estaba sin combo Te voy a decir una cosa A mí las brujas estas Me parecen de los enemigos más complicados del juego, eh Complicados no, peligrosos ¿Esto qué es? Veinte daños básicos con pistolas No me interesa Espérate, hay oro por aquí, eh Hay bastante oro aquí, coño ¿Esto es un camino extra? Un silagos de fuego Qué guapo 200% de tiempo para bajas rápidas Eh... Va, me la voy a llevar Uf, Dios mío La que me he librado ahí, ¿no? Ah, los murcielaguillos Esos no son para tanto Más oro Lo que me gusta de este juego Es que las runes son bastante rápidas, ¿no? O sea, el tiempo que pasas en cada piso Es súper corto Vale Buah, un gigantón Buah, he doyado, tío Te lo prometo, eh Te lo prometo, loco He doyado Vale, ya está ¿Esto qué es? Smith & Watson Me la va a llevar Me gusta mucho más la pistola Que la daga, tío La verdad Venga ya, tío No se le puede doyar a este tío O sea, hacerle parry o qué Aquí cabía que había oro, ¿no? Sí Vale, vámonos Eh... Atributos, ¿verdad? Mejor que reliquia y tal Sí, este camino es mejor Al final hay uno de mejorarme el arma Vale, esto primero Ahora Ahí va, tío Es que a veces no veo el ataque, eh De los murciélagos estos Las ofrendas de oro eliminan 5 de corrupción Dámela ¿Esto qué es? Ah, vale, ok 10% de daño Encuentras un 25% más de tesoros Vale, me la va a llevar Me quito un poco de corrupción, ¿no? Entonces Ah, no mucho Siguiente maldición Hay algo misteriosamente reconfortante En los momentos en que la muerte anda cerca Cuando todo se vuelve claro Y la sombra se convierte en un refugio Al esquivar te vuelves intangible Y esta acción dura más Ya no recuperas aguante Releciendo esquivas perfectas Pff, me da igual Vale, el pozo de vida Ya está Uno nada más Reliquia Vámonos Llegaremos al bosco Con dos maldiciones Cuidado, que se pone feo ¿Por qué no puedo encenderlo? ¿Por qué no puedo encenderlo? Ahora Vale 15% de daño de ataques con veneno Nah, ofrenda Corazón del templo Reliquia neutral Recuperas el 4% de salud máxima Al cruzar una puerta Dos de destreza 66% de todos los efectos de curación Tres de percepción 45% de daño crítico Tres de constitución Esto cuesta 70 de corrupción ¿Sabes? Me voy a llevar esta Ofrenda de sangre Usar favor Ah, el favor es para rerolear ¿No? Creo que no voy a llevarme nada No Mejora de arma No voy a llevarme nada Tres de constitución está bien Porque es vida máxima ¿Sabes? Pero Cuidado Ay, por favor Que el que no me daría El exceso de confianza Es un asesino Insidioso Y silencioso Ay Genial ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quita Quita Ahí basta 200% de tiempo Para bajas rápidas Otra vez Otra vez esto Tengo varias de esas ya ¿No? Sí Garras Puedo mejorarlas Pero con sangre Tío Me cuesta 60 Y solo me subiría Dos de daño ¿No? Bueno Dos más cinco Dos más uno Creo que no vale la pena Me falta oro Como para poder hacer eso Me meteré una maldición más Y voy al boss Si es una maldición de mierda Que me joda Pues No Quiero ver al siguiente boss A los campeones duales Esos Vamos fuertes ¿Eh? A ver Este boss es fácil Debería ser fácil ¿No? Primero La pantera Primero Siempre ¿Vale? Eh Estoy bloqueando Estoy bloqueando Os prometo que estoy bloqueando ¿Eh? Pero bueno Al juego no le dio la puta gana Vale Ahora sí Bueno No sé Como te arrincono Hermano Escucha pero Me salen siempre Murciélagos No se supone que es una probabilidad Porque me salen siempre Vale Facilito ¿Verdad? Y ahora podemos optar A seguir A ver Se supone que puedo optar A seguir ¿No? No No Entiendo Ah Vale Ya comprendo Lo que acaba de pasar Ya comprendo Ya comprendo el fail Ya comprendo el fail Le he dado aquí En lugar de darle aquí ¿Verdad? Ha sido eso ¿No? Nada Me voy para acá Ni mejoro nada Ni cojo nada Bueno espérate Sí Ha sido eso Cuchillos arrojadizos Ojo Ese nunca lo he hecho Garras rock A ver Vamos a probar con los cuchillos arrojadizos A ver que tal son Claro Hostia pues vaya fail Tío Vaya fail La verdad Le he dado aquí En lugar de aquí Doble atributo Este camino es bueno Tiene todas las mejoras que necesito Este mapa es nuevo ¿Vale? El templo de la serpiente Aquí me habéis dicho Que tenga cuidado Con las nubes de veneno Que quitan muchísimo Ay Por cierto Estoy grabando Tengo audio Sí Templo nuevo No sé qué No sé qué nos deparará esto Buah Me he rushado Al jaguar Es muy fácil ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah vale Coño Porque no puedo hacer Ah Claro Que me he gastado Todos los puntos Todos de Todos rayados Ah vale Escúchame No me gustan nada Los cuchillos estos No sé No me gustan nada Los cuchillos estos Por favor Necesito cambiar Esta porquería Eh ¿Por dónde es? Tío Ah vale Vale Masa de esclavizador Esto hace muchísimo Más daño Martíos celestiales Para la Para la Para la Para la Para la Y el arco veloz El remate del combo Inflige daño crítico Probablemente De obtener ataques Con rayos Me la voy a llevar Es que me la Me la voy a llevar ¿Cuánto cuesta? 20 de sangre Me la llevo con sangre No me gustan los cuchillos Lo siento Pero no me gustan nada Vámonos Atributos No me gustan Nada Tío ¿Qué es eso? ¿Qué rango tiene esa cosa? Vale Ok Un tentáculo toda la vida ¿No? Ven aquí ¿Dónde vas? Caperucita ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Eh? Cambias de arma Y cambia totalmente el juego Qué guapo Mierda Por ahora es fácil Ah, hija de puta Ay, por favor Vale Me enveneno ¿Esto qué es? Ah, vale Perfecto Vida Y más tesoros Ok Siguiente Atributo Curación Atributo No me hace falta curarme Por ahora El cadáver ahí Si no haces un parry perfecto Te comes una mierda bien grande Pero literal Te comes una mierda enorme Como no hagas el parry bien Ven aquí Cáete Pero literal, tío Haces mal el parry Medio segundo Y te vas al hoyo Menos 20% del coste De las ofrendas de sangre Uh, está muy bien eso Y aquí me quiero llevar Ah, no me puedo llevar Estas cosas, eh 32 de sangre No, pues me llevo vida Ya está Te diría que vida Es el mejor atributo de todos O sea, no sé Evento desconocido Let's go Estoy a punto de la primera maldición Bastante tardado Me encanta que estos bichos Hagan daño A sus propios compañeros ¡Bum! Envenenado Toma ¿Quién más quiere? Eso sí Si en este juego Dominas el parry Ya está No pueden matarte Bajo ninguna circunstancia Bien O al menos Es lo que me estoy dando cuenta Si dominas el parry No puede matarte nadie Bueno, el parry la esquiva Mira, he peleado en la sombra He peleado muy clean eso, ¿verdad? No quiero nada No quiero nada Me gusta todo lo que tengo Vale, primera maldición Corrupción Favorece a quienes dejan de depender de los superfluos Uno de tus espacios para reliquias queda bloqueado Y ya no puedes equipar nada en él Obtienes tres favores divinos A ver No tengo ni una Bueno, tengo una Es que te diría que algunas reliquias renta más Eh, sacrificarlas A los dioses, ¿sabes? O sea, ofrendarlas, quiero decir No me han visto No me han visto Sencillo, ¿no? Ey, este templo me está resultando mucho más fácil Que el de la tormenta No es broma, el de la tormenta me costó un montón Cada baja rápido elimina una de corrupción Venga, dámela Está guay eso Quieto El remate No sé cuánto Paso No voy a utilizar la lanza Cuidado Más oro Este tampoco lo voy a utilizar Curación Sí, vamos a hacer Vamos a ir a curación Quiero ir a tope al boss, tío Porque aunque no me conozca el boss El boss Puedo evitar los daños que me haga, ¿sabes? O sea, puedo tanquearle y matarle Y ya está Ya está No voy a darle más Mejora de arma Uh, mejora de arma, bebé Vamos para allá Mejoramos el martillo ese Está muy guapo la masa esta Me gusta un montón Es que el remate siempre es crítico O sea, el tercer golpe siempre es crítico Eso me parece un poco cheto, eh ¿Qué malo ha hecho eso? Ay, por favor, Jerry ¿Quieres hacer las cosas bien? Bobo Mira cómo baja la corrupción Mira cómo baja la corrupción Ey, este es nuevo Ah, no, no es nuevo Ey, ¿eso? Eso no me ha gustado, eh Toma Ostias Esto de que cada baja rápida te quite uno de corrupción Está cheto, eh Acabo de perder como días de corrupción Masa de esclavizador De 27 a 32 ¿Cuánto de sangre me pide? 40 Pues te lo voy a dar Así me guardo el oro para los atributos del siguiente nivel Ala, arma mejorada Atributos Segunda maldición Algunas cosas hay que vivirlas para poder entenderlas Misteriosos Misterios oscuros Desconoces las demás maldiciones hasta que te libras de esta No es para tanto No voy a llegar a la siguiente maldición Hay como muy pocas trampas, ¿no? En el escenario ¿O me lo parece a mí? Imbécil ¿Pero por qué no atacan, tío? Me dio 20 de daño básico con armas pesadas Espérate ¿Mi arma se considera pesada? Es un martillo principal, masa Ah, pesada creo que es la de dos manos, ¿verdad? Nah, la sacrifico Las pesadas por lógica serán las de dos manos No sé Pero este templo me está resultando terriblemente fácil Creo que hasta el del jaguar es más difícil que este Eso es una nube de veneno, ¿verdad? Eso que está ahí, en el centro Creo Eh... 10 de daño Encuentro más tesoros Nah Daño nada más Tesoros me da igual Voy al boss ya Vámonos, campeón A ver cómo es el boss El boss serpiente Si es tan fácil como estos ¿Qué pasa, bebé? ¿Quién eres? Lo, 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 lo Ah, vale Maldice, ¿no? Las cadáveras son minas Vale, puedo tanquearle infinito Si quiero Hostias ¿Cómo evitas ese ataque? Vale Alejándose Eso es todo lo que hace el boss Puedo tanquearle perfectamente Total Si se va a acabar la run ahora ¿Qué va a ser? Vale ¿Qué va a ser? Vale Puedo tanquearle infinito, eh Da igual, da igual, da igual, da igual O sea Logro es bloqueado Conciencia Es un poco complicado de esquivar el ataque, eh Es un poco complicado de esquivar Tienes que rodar tres veces Para esquivarle el El torbellino ese que tira De calaveras Progreso 100%, tiempo de juego Total, cráneos Chukat La bruja Pero complicada no es Te quita muy poquito Simplemente es eso que te maldice Te maldice mucho Todo el rato Pero por lo demás Embrima de sangre Perfecto Una exploración nueva Se hay bendiciones nuevas La expedición nueva es la doble, ¿no? Sí La doble La guarida de la abominación Desafía a los dos campeones de la serpiente Dos campeones, tío Y a ver las bendiciones nuevas Que hemos desbloqueado Hemos desbloqueado esta Recuperas el 50% de la salud máxima Al derrotar a un campeón O jefe no opcional ¿Hay jefes no opcionales? What? Al parar ataques Canalizas el poder del viento Y aturdes a todos los enemigos En un radio más grande Wow Tras derrotar a un enemigo Con tu arma principal o secundaria Tu arma a dos manos Inflige un 50 minutos más de daño Y viceversa Los campeones o jefes no opcionales Dejan caer 5 objetos En vez de 2 Wow Los objetos que encuentres En cofres O que dejan caer los enemigos Tienen muchas probabilidades De ser de calidad superior Ganas 2 de percepción Cada vez que hagas una ofrenda de oro Coño Ah, y tenemos ya la tercera Mira Disponible Voy a ahorrar, eh Para las caras estas Pero bueno Me voy a llevar la de la furia Ya está Bueno Mis panitas Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Siento el error al principio Que me fui a por el jaguar En lugar de ir a por el otro Que era mi intención Pero bueno, mira Hemos hecho ya los 3 jefes iniciales Que son bastante sencillos El que más me ha costado Realmente ha sido el de la tormenta El escenario me ha parecido Más complicado Después el jaguar Y por último este Este es facilísimo, eh La serpiente es facilísimo El templo de la serpiente Madre de Dios Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, chaito ¡Suscríbete al canal!